Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días Miren a dónde nos ha traído la providencia de Dios Ahora les vamos a mostrar con nuestro super mapa tecnológico ¿Dónde estamos? Estamos en el así llamado Monte Arbel Estamos detrás de Magdala y el Mar de Galilea Aquí en el fondo, precioso Y he querido venir aquí por una razón Vamos a hablar del nuestro, Padre nuestro Que estás en los cielos o que estás en el cielo Vamos a pensar, a reflexionar qué significa eso con el catecismo Y pensé, este cielo, este panorama, este horizonte maravilloso Es el que veía Jesús Probablemente el que veía mientras enseñaba a sus discípulos a orar Y en todo caso, es el horizonte que Jesús veía en los amaneceres Después de sus noches de oración Después de pasar la noche en oración Jesús veía el amanecer en este cielo Pensaba en la grandeza, en el amor, en la providencia de su Padre Celestial Y pensé que también a ustedes les gustaría Venir y experimentar un poco estos panoramas maravillosos Vamos a ver el super mapa tecnológico A ver si se ve bien Si no tenemos reflejos raros Se ve bien Aquí está el Mar de Galilea Toda esta es la Galilea que conocía y que recorría Jesús Hemos estado varios días por aquí Hemos estado por aquí en Jipos Y hoy estamos por aquí Estamos exactamente aquí Este es Magdala, al lado de Magdala En el monte Arbel Y tenemos detrás Todo el horizonte Del Mar de Galilea Y allá en el fondo Tenemos lo que actualmente son los altos del Golán Vamos a tener aquí Nuestra catequesis hoy sobre nuestro Padre nuestro Y sobre Estás en los cielos Vamos a contemplar este cielo A tomar inspiración de él Y para eso vamos a hablar De nuestro Padre Dios Que está en el cielo Queridos peregrinos Dijimos ayer En la capilla de San José Y les recuerdo que estamos en la novena de San José Para que pidamos mucho a Dios hoy Y en estos días La gracia de entender el don de la paternidad nuestra Y la de Dios y la de San José Vamos a Les decía Que los cielos no son un lugar Sino un estado El estado propio de Dios Nuestro estado es el propio de nuestro Y cada ser tiene su propio estado Y su propia ubicación En toda la creación Y Dios está por encima de toda la creación Porque él la hizo Él la creó Él nos la regaló Y hoy nos toca Reflexionar en este Nuestro Padre nuestro Vamos a ver que nos dice el catecismo Padre nuestro Se refiere a Dios Es un nombre propio De Dios Este adjetivo Por nuestra parte No expresa una posesión Sino una relación Totalmente nueva Con Dios Fíjense que hermoso Cuando Jesús nos enseña A rezar al Padre nuestro Y nos enseña Esta expresión Como ya dijimos ayer Es una novedad absoluta En la revelación Es una novedad absoluta En la historia Y en la filosofía De las religiones Llamar a Padre A Dios nuestro Padre Padre nuestro Pues bien Dice Obviamente Que no es una posesión No lo puedo poseer Yo no puedo Agarrar a Dios No lo puedo Ni siquiera con la mente Ni con el corazón Yo soy una Gota Que quiere Abrazar un océano Es el nuestro Tenemos que entender Exactamente A qué se refiere Es una relación Totalmente nueva Con Dios Y nos dice El siguiente número Pero cuando decimos Padre nuestro Reconocemos ante todo Que todas sus promesas De amor Anunciadas por los profetas Se han cumplido En la nueva y eterna Alianza en Cristo Todas las promesas De amor Se han cumplido En la nueva Y eterna alianza En Cristo Fíjense Allá en el Antiguo Testamento En un cierto momento Dice Dios Ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Ellos serán mi pueblo Y yo seré su Dios Está hablando Proféticamente Y está anticipando Algo que Dios quiere realizar Y que nos quiere donar El pueblo de la alianza La alianza nueva y eterna Hemos llegado a ser Su pueblo Y él es Desde ahora en adelante Nuestro Dios Eso que en el Antiguo Testamento Se nos decía Un poco entre sombras Jesús nos lo revela Totalmente Y con la más absoluta Claridad Esta relación nueva Es una pertenencia mutua Dada gratuitamente Por amor y fidelidad Tenemos que responder A la gracia y a la verdad Que nos han sido dadas En Jesucristo Es un don de Dios Yo recuerdo Hace muchos años Vino a Tierra Santa Un personaje importantísimo Y me tocó la gracia De ir a recibirlo Al aeropuerto Llegué al aeropuerto Lo recibí Yo pues ¿Qué tal? Señor Don Etcétera Con mucho respeto Y caravana Y en cuanto nos subimos Al coche Me dijo Juan Háblame de tú Me sorprendió Nunca me había pasado Y en ese momento Noté Que la relación Era nueva Era un regalo Que él me daba Háblame de tú Es decir Háblame con confianza Háblame con simplicidad Somos iguales Como la oración del Señor Es la de su pueblo En los últimos tiempos Este nuestro Expresa también La certeza De nuestra esperanza En la última promesa De Dios El apocalipsis Se va a cerrar Con esta frase Yo seré su Dios Y él será mi hijo Eso que ya nos había anunciado El Antiguo Testamento Nos lo dice también En el Nuevo Testamento Casi Casi al momento De cerrar La revelación divina Es decir Es una promesa De futuro Una convivencia Amorosa Entre nuestro Padre Dios Y nosotros Sus hijos Y hermanos Al decir Padre nuestro Aquí el Catecismo Quiere hacernos Una aclaración Hermosa Y muy profunda Cuando nos dirigimos A Dios Yo recuerdo Hace muchos años Una persona Me decía Con un cierta Una cierta Zozobra Oiga padre No sé Como le hace usted Para rezar Yo cuando rezo No sé Si dirigirme A Dios Padre A Dios Hijo A Dios Espíritu Santo A la Virgen Como que me pierdo Un poco A quien me dirijo Tenía mucha razón Y era Un momento importante En su crecimiento espiritual Yo le respondí Mira Cuando tú comes Con tu familia Estás con tus padres Tus hermanos Primos Los abuelos Pues cambias De uno a otro Tranquilamente Con familiaridad Y así nos tenemos Que dirigir a Dios Cuando nosotros Nos dirigimos A Dios Padre Dice el catecismo Es al Padre De nuestro Señor Jesucristo A quien nos dirigimos Personalmente Dios es Padre Primera y propiamente Porque es el Padre De el Verbo Eterno De Dios No dividimos La divinidad No hacemos Una mezcla No estamos Dirigiéndonos A una nube Impersonal Es Dios Padre El Padre de Jesús Y el Padre Y Jesús Nos dan A su Espíritu Santo No dividimos La divinidad Ya que el Padre Es su fuente Y origen Sino que confesamos Que eternamente El Hijo Es engendrado Por Él Y que de Él Procede El Espíritu Santo No confundimos De ninguna manera Las personas Ya que confesamos Que nuestra comunión Es con el Padre Y su Hijo Jesucristo En su mismo Espíritu Santo La Santísima Trinidad Es consubstancial E indivisible Cuando oramos Cuando oramos al Padre Le adoramos Y le glorificamos Con el Hijo Y el Espíritu Santo Me parece muy hermosa Y muy pertinente Esta distinción Porque Por algún motivo Nosotros creemos Y adoramos En un Dios Que es Trinidad Un solo Dios Verdadero Tres personas Distintas Y así A veces Podemos dirigirnos Al Padre A veces Al Hijo A veces Al Espíritu Santo A veces A Dios Trinidad Gramaticalmente Gramaticalmente Nuestro Califica una realidad Comuna Varios Nuestro Significa que Relativo a varias Personas A varias cosas No hay más Que un solo Dios Y es reconocido Padre De aquellos Que Por la fe En su Hijo Único Han renacido De él Por el agua Y el Espíritu Y aquí Obviamente Tiene su fundamento Con toda razón El concepto De iglesia Comunidad Asamblea El grupo De los llamados La iglesia Es esta nueva Comunión De Dios Y de los hombres No hay Una persona Sola Que pueda Tener una religión Ahora sí Porque todo mundo Inventa Lo que le da Se le da La gana Pero eso No es verdad La religión La verdadera Religión En el cristianismo Es una Iglesia Es una Comunidad Es una Muchedumbre De hermanos La iglesia La iglesia Es esta nueva Comunión De Dios Y de los hombres Unida Con el Hijo Único Hecho El primogénito De una multitud De hermanos Se encuentra En comunión Con un solo Y mismo Padre Y un solo Y mismo Espíritu Al decir Padre Nuestro La oración De cada bautizado Se hace En esta Comunión Fíjense Desde el inicio Del cristianismo Las primerísimas Páginas De Los hechos De los apóstoles Dice así La multitud De creyentes No tenía Más que Un solo Corazón Y una sola Alma ¿Por qué tenía Un solo corazón Y una sola alma? Porque se orientaban Todos Al mismo Dios Es Dios Nuestra unidad Es Dios La fuente De unidad Lo dijo Jesús Y lo meditamos Hace unos días En la oración De la hora De Jesús En la oración Sacerdotal De Jesús Como tú Y yo Padre Somos uno Que así Ellos sean Uno En nosotros Por eso A pesar De las divisiones Entre los cristianos La oración Al Padre Nuestro Continúa Siendo Un bien Común Y un llamamiento Apremiante Para todos Los bautizados Yo diría Para todos Los bautizados Y de los bautizados Para todos Los hombres ¿Por qué? Porque nosotros Al llamar A Dios Nuestro Padre Estamos reconociendo Que es el Padre De todo ser humano Especialmente De los bautizados Pero Su paternidad Es por la creación Es el Padre De todo ser humano Y por lo tanto Todo ser humano Tiene con nosotros Y tenemos con ellos Una fraternidad Fíjense que esto Es muy hermoso Y muy específico Y propio Del cristianismo Por eso Nosotros Invocamos Una fraternidad Universal Una solidaridad Universal Un respeto A la dignidad De la persona Por el simple Hecho de ser Persona No porque Es de mi banda No porque Es de los míos Cuando Cuando una religión Dice Solamente Valen los míos Y hay que matar A todos los demás Obviamente No pueden pensar Ni imaginar Siquiera En un Padre Dios Que llamamos Padre nuestro Continúa siendo Un bien común Y un llamamiento Apremiante Para todos los bautizados En comunión Con Cristo Por la fe Y el bautismo Los cristianos Deben participar En la oración De Jesús Por la unidad De sus discípulos Y yo diría Por la unidad De todos los seres humanos Por eso San Pablo Nos dirá Un solo Dios Una fe Un bautismo Un solo Dios Y Padre Un solo Dios Y Padre Que hermosa Confesión de fe Que regalo De Dios Para nosotros Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre Nos va a decir San Pablo Con toda propiedad Aquí yo tengo Que decirles Que vivir en Jerusalén Dieciséis Diecisiete años Me iluminó Me iluminó Sobre muchas Realidades humanas La parte humana De la iglesia Cuando uno va Al santo sepulcro Y ve coptos Sirios Ortodoxos Anglicanos De todo tipo De cristianos Dice Que pena Que estemos Divididos Que pena Y una vez Invité A un ortodoxo A rezar El Padre Nuestro Y no quiso Rezar conmigo El Padre Nuestro Me dio Tanta pena Dije No estamos Recibiendo La comunión Estamos Rezando El Padre Nuestro Por último Si recitamos En verdad El Padre Nuestro Salimos Del individualismo Porque de él Nos libera El amor Que recibimos El adjetivo Nuestro Al comienzo De la oración Del Señor Así como El nosotros De las últimas Cuatro peticiones No es exclusivo De nadie Para que se diga En verdad Debemos superar Nuestras divisiones Y los conflictos Entre nosotros El Padre Nuestro Es una tarea También De construir La unidad Construir La unidad Superar Las divisiones Limar Las asperezas Es como Una familia Entre los hijos A veces Surgen Divisiones Malos Entendidos Discordias Pues bien Para que la familia Permanezca unida Hay que superar Esas cosas Hay que pasar Por encima Y también En la iglesia Se nos invita A pasar por encima De las divisiones Y a buscar La unidad Porque El nuestro Nos saca Del sentido De grupo De banda De individualismos Los bautizados No pueden Rezar Al Padre Nuestro Sin llevar Con ellos Ante él A todos Aquellos Por los que El Padre Ha entregado A su Hijo Amado El amor El amor de Dios No tiene Fronteras Nuestra oración Tampoco Debe tenerlas Orar A nuestro Padre Nos abre A dimensiones De su amor Manifestado En Cristo Orar Con todos Los hombres Y por todos Los que No lo Conocen Aún Para que Estén Reunidos En la unidad En la oración Sacerdotal Jesús reza Por los que Un día Van a creer Por los que Un día Se van a acercar Esto lo decimos Preciosamente En la cuarta Plegaria Eucarística Los presentes Los aquí Reunidos Los que Te buscan Con sincero Corazón Los que Aún no Te conocen Esta solicitud Divina Por todos Los hombres Y por toda La creación Ha inspirado A todos Los grandes Orantes Tal solicitud Debe ensanchar Nuestra oración En un amor Sin límites Cuando nos Atrevemos A decir Padre Nuestro Esta oración Del Padre Nuestro Nos educa A amar Y a reconocer La dignidad De todos Y cada uno De los hijos De Dios Sean De la raza Que sean Sean De la religión Que sean Sean Del color Que sean Son personas Humanas Son hijos De Dios Y entran En la petición Del Padre Nuestro Porque es Dios De todos Aunque no Le conozcan Aunque no Tengan la gracia De haber recibido El bautismo Como nosotros Pasamos Al Último Párrafo De este artículo Que estás En los cielos Ya ayer Hablábamos Un poco Y lo repetimos Que estás En los cielos No se refiere A un lugar Sino Un estado El estado Propio De Dios Que decía El catecismo Donde está Dios Está en el cielo En la tierra Y en todo lugar Aquí Jesús Nos enseña A rezar Al Padre Nuestro Que estás En el cielo Como Ese Esa Presencia Es el lugar Ese modo De ser Que es el cielo Yo creo que Quien esté Con Dios Esté Donde esté Está en el cielo Esta expresión Bíblica No significa Un lugar El espacio Sino una manera De ser No el alejamiento De Dios Sino su majestad Su grandeza Su ser Dios Padre No está En esta O aquella parte Sino Por encima De todo De todo Lo que Acerca De la santidad Divina Puede el hombre Concebir Como es Tres veces Santo Está totalmente Cerca Del corazón Humilde Y contrito Fíjense Que hermoso Nosotros En la oración En la Misa Que la oración Por excelencia Decimos Santo 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 Gloria Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Esta repetición Triple Que hacemos En muchas oraciones Es Propia De la adoración De Dios Es como Un clímax Es como Una escalera Es como Una ascensión Al estado Propio De Dios Dice San Agustín Con razón Estas palabras Padre nuestro Que estás en el cielo Hay que entenderlas En relación Al corazón De los justos En el que Dios Habita Como en su templo Por eso También El que ora Desea ver Que reside En él Aquel A quien invoca Fíjense Que hermoso El cielo Ya no es Un lugar Lejano Sino es La presencia De Dios En mi hermano En quien reside San Cirilo Cirilo De Jerusalén El cielo Bien podía ser También Aquellos Que llevan La imagen Del mundo celestial Y en los que Dios habita Y se pasea Qué maravilla Me referían De unos padres De familia Que recibieron A su hijito Pequeño Hijita Recién bautizado Lo recibieron El día de su bautismo Y los dos Se pusieron De rodillas Besaron El pecho De su hijito De su hijita Diciendo Recibimos Un templo De Dios Recibimos Un sagrario Viviente Y ambulante Qué hermosa Esta consideración De un Dios Que no solamente Está en el cielo En la tierra Y en todo lugar Sino sobre todo Está en el corazón En el alma De quienes lo aman Y de quienes Observan Sus mandamientos Con razón El capítulo 14 De San Juan Nos presenta Unas expresiones Que a mí me conmueven Mucho El que me ama Guardará mi palabra Y mi padre Lo amará Y vendremos a él Y pondremos en él Nuestra morada Amo a Dios Lo obedezco Y viene Dios Y habita en mí Entonces De algún modo Yo soy el cielo Mis hermanos Son el cielo Una comunidad cristiana Fervorosa Practicante Es el cielo El símbolo del cielo Nos remite Al misterio De la alianza Que vivimos Cuando oramos Al padre Desde el inicio De esta catequesis Y de esta peregrinación Hablamos De que la oración Era un don Una alianza Un don Y una alianza Pues bien El símbolo del cielo Nos remite Al misterio De la alianza Que vivimos Cuando oramos Al padre Él está en el cielo Es su morada La casa del padre Es por tanto Nuestra patria De la patria De la alianza El pecado Nos ha desterrado El génesis Ahí Dios Y el hombre Vivían En familiaridad Y el pecado Nos sacó Rompió Esa familiaridad Y esa presencia En el paraíso terrenal Y hacia el padre Hacia el cielo La conversión del corazón Nos hace volver En Cristo Se han reconciliado El cielo Y la tierra Nos dice Isaías Y los salmos Porque el hijo Ha bajado Del cielo Solo Y nos hace Subir allí Con él Por medio De su cruz Su resurrección Y su ascensión Cuando hablamos De los misterios De la pasión Muerte Y resurrección De Cristo Y la ascensión Allá En la peregrinación De la fe Decíamos Ahí está Cristo Nuestra cabeza Ahí estamos Nosotros Somos su cuerpo Estamos en una situación Nueva Maravillosa Cuando la iglesia Ahora diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Profesa Que somos El pueblo De Dios Sentado En el cielo En Cristo Jesús Ocultos Con Cristo En Dios Nos va a decir También San Pablo Y al mismo tiempo Gemimos En este estado Deseando Ardientemente Ser revestidos De nuestra habitación Celestial San Pablo Los cristianos Están en la carne Pero no viven Según la carne Pasan su vida En la tierra Pero son ciudadanos Del cielo Lo dice La carta Diogneto Que es una carta Del siglo segundo Una descripción Bellísima De lo que somos Los cristianos La mencionamos También en algunas De nuestras Peregrinaciones Pasadas Se las recomiendo Mucho Porque dice Los cristianos Son extranjeros En todo lugar Y todos Y viven siempre En su propia patria Etcétera Es precioso Al inicio Del capítulo 14 San Juan Nos dice Creéis en Dios Cree también En mí Creéis en Dios Cree también En mí Si creyeras En mí Estaríais tranquilos Porque yo voy A la casa De mi padre Donde hay muchas moradas Y voy a prepararos Un lugar Fíjense Jesús Quiere revelarnos Que ese padre Nuestro Que está en los cielos No está allí Contemplando su creación Y no le importa De sus criaturas Jesús Fue a la casa De su padre A prepararnos Una morada Un lugar Para que nosotros Estemos con él Allí para siempre Queridos hermanos El inicio El inicio El inicio del padre Nuestro Nos debe Colocar ya Con el corazón En el cielo Como hermanos Con una confianza Y una audacia Filial Y con estos sentimientos Y con estas reflexiones Vamos a pasar Ahora sí A las peticiones Del padre nuestro Que son siete Siete peticiones Las vamos a ir viendo En los próximos días Con calma Reflexionando Meditando Esperamos Que estas nos ayuden A ser mejores personas Y mejores hombres Y mujeres De oración Desde este lugar Maravilloso Y contemplando el cielo Nos vemos mañana Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Alguien me dijo Que postrando mis rodillas A tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz En tu presencia Que nos encuentra cuando estamos En tu ausencia Alguien me dijo Que no importa Si es la noche o la mañana Y que no hay hora Para acercarme a ti Para huirte no hace falta Complicarlo Solo abrir mi corazón Hasta escucharlo Señor 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 Enseñanos a orar Enseñanos a amar Y que se haga en mí Y que se haga en mí Alguien me dijo Alguien me dijo Enseñanos a orar Enseñanos a amar Para que se haga en mí Que se haga en mí Tu voluntad Te suplico tu perdón Si te ofendío Haz que para siempre Sea mi corazón Como el de un niño Sea mi corazón Sea mi corazón Sea mi corazón Sea mi corazón Enseñanos a orar Reciproco Y que es mi corazón Gracias por ver